El presidente ejecutivo, Ángel Simón, protagonizó una conferencia en el Club de Prensa Canario en la que animó a los presentes a ser emprendedores y explicó el modelo tecnológico de Aqualogy. Presentado por el director del Club del Diario La Provincia, Ángel Tristán Pimienta, el presidente ejecutivo de Acbar inició su conferencia enumerando las virtudes del emprendedor. Respecto al grupo, explicó que combina la globalidad con la singularidad, ya que se adapta a todas las comunidades a las que da servicio, pero globaliza su conocimiento, un proceso que calificó de círculo virtuoso. Aquello que en global, que nosotros sabemos, somos capaces de aplicarlo en un territorio. Y lo que aprendemos en ese territorio, somos capaces de llevarlos a otros sitios. Es ese ciclo virtuoso que significa aprender, aplicar, para seguir aprendiendo, para volver a aplicar. El presidente ejecutivo de Acbar puso como ejemplo de este conocimiento que da resultados en todo el mundo la reciente implantación del grupo en Estados Unidos, que calificó de exitosa. En este sentido, aseguró que no puede existir globalización sin investigación, desarrollo e innovación. Ángel Simón reconoció que Canarias, como pionera en desalación, ha consolidado el conocimiento del grupo sobre estos procesos. Además, destacó el archipiélago como plataforma de expansión. Desde Canarias es donde estamos yendo a África, es donde estamos yendo a Marruecos. Es esta plataforma canaria la que nos está permitiendo crecer y crecer y aprender y aplicar en África. Respondiendo a las preguntas de los asistentes, moderadas por Ángel Tristán Pimienta, el presidente ejecutivo aseguró que ofrecer profesionalidad es la respuesta ante momentos de dificultad y concluyó su intervención haciendo un llamamiento a ser atrevidos, apasionados y a combinar la globalidad con la singularidad y a mirar con optimismo el futuro.